Más educación, más vías, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social, Atlántico Más Social. Atlántico Más Social. Buenas tardes amables televidentes de Atlántico Más Social. Hoy con toda la información de la Administración CEGEBRE. Bienvenidos. Diez familias damnificadas del municipio de Campo de la Cruz ya podrán trasladarse a sus nuevas viviendas modulares en las próximas dos semanas. El gobernador José Antonio CEGEBRE inspecionó estas obras. Las primeras diez casas en las que serán reubicadas familias que resultaron afectadas por la inundación del canal del dique les harán listas y entregadas en dos semanas en el municipio de Campo de la Cruz, así lo anunció el gobernador del Atlántico José Antonio CEGEBRE. El mandatario seccional hizo una inspección de las obras de construcción de las viviendas en esa población del sur del Atlántico y con las que serán beneficiadas aquellas familias que aún están en alojamientos temporales en Campo de la Cruz. Nosotros ya, digamos, como adelanto, estamos haciendo las diez primeras para sacar a los ciudadanos que se encuentran en los albergues en Campo y vamos a contratar unas veinte más o treinta más para sacar a la gente que está en el albergue de Sabana Larga, que también es de Campo de la Cruz. Entonces estamos buscando rápidamente acabar con el albergue de Sabana Larga y poner a la gente a vivir dignamente. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y con el albergue que está en Campo de la Cruz, también estamos negociando dos hectáreas de tierra. Ayer terminamos la negociación, vamos a ver cómo la formalizamos en Borques. El predio donde están levantando las viviendas y que fue dividido en diez lotes para sus respectivas viviendas fue donado por la clínica Reina Catalina. Para esto se realizó un convenio con la Fundación Mario Santo Domingo y el convenio implica que la gobernación puso los recursos, la fundación puso otros recursos y con esto se puede levantar estas diez casas que rápidamente serán entregadas a sus beneficiarios. Estas viviendas costaron alrededor de veintisiete millones de pesos cada una. Estamos hablando entonces de unas diez casas alrededor de doscientos setenta millones de pesos. La arquitecta Claudia González, representante del consorcio Primavera, que es la firma a cargo del proyecto, explicó que las labores empezaron hace días y ya están listas las estructuras de cinco viviendas y de acuerdo con el cronograma, las diez viviendas serán entregadas en dos semanas. Nuestro proyecto es básicamente el desarrollo de una casa que hemos trabajado hace más de un año en términos conceptuales de diseño y de tecnología. Hemos querido traer para toda esta problemática de la reconstrucción del Atlántico una casa antes que nada humana, una casa justa que permita que la gente renazca en familia en un lugar que posibilite lo mejor que nosotros como profesionales, como industriales, poseedores de mucha tecnología y conocimiento podamos resolver en la vivienda. Por eso nuestra casa se llama Primavera, creemos que es el renacer después del invierno. Bueno, hemos trabajado con un grupo de arquitectura, el grupo Altiplano Arquitectos, que han hecho un diseño arquitectónico de mucho valor, de forma tal que la gente lo primero que encuentre es una casa muy bella, con la mayor área posible, tenemos 45 metros cuadrados en nuestra vivienda, que resuelve dos alcobas, una para los hijos muy grande, porque son familias que tienen un núcleo de hijos, de niños bastante importante, una zona social muy grande, con su cocina que lo que hace es abrir la casa e integrarla a la afuera, que es como vive la gente en la región, la gente campesina. No queremos encerrarnos en una casa que no permita esa interacción, el tema climático es complejo, estas son temperaturas muy altas, entonces desarrollamos con mucho cuidado la parte arquitectónica. Las casas prefabricadas fueron diseñadas en concreto de alta resistencia y con acabados en PVC bajo el sistema palafítico, entendiendo que en un futuro puede haber una circunstancia de inundación para que la gente no tenga que sufrir desplazamiento. Llevar agua potable, salud, educación y gas a los corregimientos y caceríos del departamento son una de las prioridades del gobernador José Antonio Segebre para este 2013. El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, anunció durante el primer Consejo de Gobierno de este año los temas estratégicos que serán prioritarios en cada una de las secretarías. Esas acciones de su administración se orientarán a llevar infraestructura de servicios públicos como agua y gas, al igual que salud y educación a poblaciones en las que durante muchos años no se han invertido recursos. De la misma manera, se informó que se reforzará el Programa de Desarrollo Económico para la Prosperidad, específicamente con mayores inversiones para que el Atlántico cuente con una adecuada red de vías y servicios públicos. Con ello, se busca generar condiciones que propicien la inclusión de los atlanticenses en la economía del departamento. Para sacar adelante estas iniciativas, se gestionarán recursos del orden nacional y el fortalecimiento de las relaciones con las alcaldías municipales y el Distrito de Barranquilla y su área metropolitana. Debido al incremento de las solicitudes para el trámite de pasaportes, la Gobernación del Atlántico decidió otorgar citas previas para este trámite. Si usted está interesado, puede dirigirse al Departamento de Pasaportes y con la cédula en mano solicitar este proceso. Ante el incremento en el número de solicitudes de expedición de pasaportes, la Administración Departamental anuncia que a partir de la fecha se atenderá al público mediante citas programadas, en razón de que se ha extendido la capacidad de los equipos con los cuales se hacen estos procedimientos. Antes se expedían máximo 300 pasaportes cada día y en la actualidad entre 700 y 800 personas están haciendo esta solicitud. Estamos observando que hay una circunstancia puntual y extraordinaria y es que con motivo de las fiestas decembrinas vinieron a Colombia muchos colombianos residentes en Venezuela a pasar fiestas con su familia. El problema es que esos ciudadanos colombianos, al momento de salir de Venezuela, las autoridades venezolanas les han exigido que para poder reingresar a Venezuela deben tener un pasaporte expedido en Colombia y no un pasaporte expedido por un consulado de Colombia en Venezuela. Por ese motivo está llegando un número inusitado de ciudadanos colombianos a renovar su pasaporte a pesar de que tienen un pasaporte vigente. Para entregar las citas con las que se impide la venta de turnos en las filas, los interesados deben acudir personalmente a la oficina de pasaportes con el documento de identificación original. El valor del pasaporte es de 164.600 pesos. Lo que hemos hecho es, por un lado, hemos comenzado a dar citas para que las personas no tengan que hacer cola aquí todo el día, simplemente ya les asignamos una cita con una hora para que vengan mañana, pasado mañana, el lunes de la semana entrante y hagan su diligencia de pasaporte. La otra cosa que hemos hecho es que hemos extendido la jornada de trabajo un poquito más para que se alcance a atender más gente y también se ha extendido la jornada de entrega de pasaportes. Ahora, el otro problema que tiene ya particularmente Atlántico, a diferencia de todas las otras oficinas de la Costa Caribe, es que aquí también se tramita apostilla. La oficina de pasaporte y apostilla funciona en la carrera 45 entre calles 39 y 40, frente al Centro Cívico, en las antiguas oficinas de la Lotería del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla. Y el trámite debe hacerse personalmente. Hacemos nuestra primera pausa de mensajes institucionales y ya regresamos. Una mujer valorada y respetada se constituye en una fuente inagotable de amor. Dios creó al hombre y a la mujer para un perfecto entendimiento. No hay competencia, sino que hay complemento. Nada justifica la violencia contra ellas. En Colombia, la ley 1257 protege a las mujeres contra todos los tipos de violencia. En el Caribe, la violencia contra la mujer es intolerable. Cada año, cerca de 1.800 mujeres del Caribe son agredidas o asesinadas por sus parejas o exparejas. No a la violencia contra la mujer. Tú también puedes evitar la violencia contra las mujeres. Recuerda que cualquier persona puede denunciar el maltrato, sin importar donde ocurra, aunque sea en tu propia casa. Nada justifica la violencia contra la mujer. El amor no da lugar a la agresión ni a la violencia. Si la amas, demuéstraselo. La violencia no es solo golpearlas, es también ofenderlas y prohibirle a ella que trabaje o estudie. Comprometámonos a dar lo mejor de nosotros para que las mujeres del Caribe colombiano se empoderen y huelen alto. A mi esposa y a mis hijas les doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Yo doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Yo doy lo mejor de mí. ¡Jugada, Miqui! A mi esposa, a mi familia y a mis amigas les doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Yo les doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Lo mejor de mí. En Colombia los licores están protegidos con la estampilla tricolor. Únete tú también a la red que te cuida del licor adulterado, entrando a www.sictrace.org. Consulta el código de la estampilla tricolor de tu botella y asegúrate de estar comprando licor real. De esta manera formas parte de la red de ciudadanos que nos protegen del licor adulterado. El código que consultó corresponde a Vino Tinto Malbec Navarro 750 mililitros. Autorizado para consumo en Atlántico. Producido en Argentina. Y nacionalizado por el Departamento de Cundinamarca. Enviado a Bolívar. Y luego a Atlántico. Para consumo en Atlántico. Únete a la red de protección que te cuida del licor adulterado. Consulta la estampilla tricolor. Atlántico más social. 100 mil estudiantes matriculados es la meta de la gobernación del Atlántico para este 2013. Con 3 mil 777 docentes de planta. Se espera cumplir con los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional. La meta de la gobernación del Atlántico en materia de cobertura escolar para el año 2013. Es de 100 mil estudiantes atendidos en las instituciones educativas de carácter público. La información fue confirmada por el secretario de Educación del Atlántico, Carlos Prasca. Quien explicó que con los docentes que hay en la planta del departamento. Se puede cumplir con la relación determinada por el Ministerio de Educación Nacional. Con el mejoramiento de las condiciones locativas de las instituciones educativas y con los 3 mil 777 docentes que tienen viabilizados por parte del Ministerio de Educación, se espera cumplir con la cobertura meta que se han fijado. Lo más destacado de este propósito es que el departamento aprovechará toda su logística para no contratar el banco de oferentes, con lo que se estaría ahorrando unos 1.200 millones de pesos. Los bancos de oferentes funcionan cuando no hay suficiencia de cupos en los establecimientos educativos públicos. Pero en el departamento del Atlántico en este momento tenemos más aulas, tenemos más instituciones, tenemos mejor infraestructura educativa y tenemos profesores suficientes para que esa matrícula que anteriormente era contratada con colegios privados, ahora la asumamos en su totalidad en las instituciones educativas. Durante el 2012, para el mejoramiento de las condiciones locativas, la Administración Departamental recuperó gran parte de la infraestructura educativa del departamento, reconstruyendo 35 instituciones y haciendo mantenimiento correctivo y preventivo a otras 46. A eso se suman los procesos de formación de rectores con el apoyo de empresarios por la educación y los estudios de especialización para 100 docentes en las áreas de física y matemática, química y ciencias naturales. El gobierno nacional premió a las escuelas normales del Atlántico con apoyo financiero tras conocer sus proyectos relacionados con competencias ciudadanas y derechos humanos. Las propuestas educativas de las escuelas normales del Atlántico fueron seleccionadas por el gobierno nacional para recibir apoyo financiero en la preparación de su personal docente y la formación de los estudiantes en materia de democracia y competencias ciudadanas. Los proyectos aprobados tienen un valor de 500 millones de pesos y el 50% será aportado por el gobierno nacional. La propuesta de la normal de Nuestra Señora de Fátima del municipio de Sabana Grande fue escogida como la mejor entre las 100 que se presentaron en todo el país. Asimismo, el proyecto de la normal de Santa Ana de Baranoa recibirá el 100% de su financiamiento. El departamento del Atlántico presentó cuatro proyectos al fondo concursable creado por el Ministerio de Educación Nacional para promover el desarrollo de competencias ciudadanas en los niños y niñas de todos los establecimientos educativos del país. Para este fondo, el ministerio hizo un crédito externo con el BID, de los cuales 12 millones de dólares están destinados al fomento de las competencias ciudadanas. De ellos, 8.7 están en el fondo concursable. De las 72 propuestas seleccionadas, entre las 100 presentadas por las Escuelas Normales Superior del país, la de la Escuela Normal Superior de Fátima de Sabana Grande fue la mejor calificada con un porcentaje de 100 sobre 100. Fue titulada la formación para las competencias ciudadanas hacia la creación de una cultura de convivencia pacífica y democrática. Su valor es de 60 millones de pesos y recibirá financiación del fondo concursable del 60%. Muy atento desde la Secretaría en motivar a los rectores de las normales, a los profesores de las normales, de esta gran oportunidad para promover las competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos en las instituciones educativas. Estuvimos muy atentos a que se presentaran y, como tal, tenemos tres proyectos y destacado la figuración de los proyectos presentados por las tres normales. Por ejemplo, la Escuela Normal Superior de Sabana Grande, Fátima, como se conoce, presentó el proyecto por 60 millones, tiene una cofinanciación del 60% y lo valioso de este proyecto es que fue calificado como el mejor proyecto de los 100 presentados por normales al fondo concursable. Todo esto permitirá fortalecer la calidad educativa e implementar jornadas extendidas en las instituciones y, además, transformar las estructuras curriculares. Ya con este proyecto vamos a contar con 20 instituciones educativas, donde en las jornadas extendidas, uno de los componentes principales del desarrollo de estos proyectos va a ser el fomento en el desarrollo de competencias ciudadanas y en el ejercicio de los derechos humanos en esas instituciones que han sido seleccionadas por la Secretaría de Educación. Hacemos una segunda pausa de mensajes institucionales y ya regresamos. Una mujer valorada y respetada se constituye en una fuente inagotable de amor. Dios creó al hombre y a la mujer para un perfecto entendimiento. No hay competencia, sino que hay complemento. Nada justifica la violencia contra ellas. En Colombia, la ley 1257 protege a las mujeres contra todos los tipos de violencia. En el Caribe, la violencia contra la mujer es intolerable. Cada año, cerca de 1,800 mujeres del Caribe son agredidas o asesinadas por sus parejas o exparejas. No a la violencia contra la mujer. Tú también puedes evitar la violencia contra las mujeres. Recuerda que cualquier persona puede denunciar el maltrato, sin importar donde ocurra, aunque sea en tu propia casa. Nada justifica la violencia contra la mujer. El amor no da lugar a la agresión ni a la violencia. Si la amas, demuéstraselo. La violencia no es solo golpearlas, es también ofenderlas y prohibirle a ella que trabaje o estudie. Comprometámonos a dar lo mejor de nosotros para que las mujeres del Caribe colombiano se empoderen y huelen alto. A mi esposa y a mis hijas les doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Yo doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Yo doy lo mejor de mí. A mi esposa, a mi familia y a mis amigas, les doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Yo les doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Lo mejor de mí. En Colombia los licores están protegidos con la estampilla tricolor. Únete tú también a la red que te cuida del licor adulterado entrando a www.sictrace.org. Consulta el código de la estampilla tricolor de tu botella y asegúrate de estar comprando licor real. De esta manera formas parte de la red de ciudadanos que nos protegen del licor adulterado. El código que consultó corresponde a vino tinto Malveig Navarro 750 mililitros. Autorizado para consumo en Atlántico. Producido en Argentina. Y nacionalizado por el departamento de Cundinamarca. Enviado a Bolívar y luego a Atlántico para consumo en Atlántico. Únete a la red de protección que te cuida del licor adulterado. Consulta la estampilla tricolor. Atlántico más social. La recuperación del sistema hospitalario del departamento tocó la puerta de Repelón, donde su hospital ha sufrido una serie de transformaciones que lo tienen en óptimas condiciones. 200 millones de pesos fueron invertidos en la recuperación de este predio. La renovación del sistema hospitalario en el Atlántico llegó al municipio de Repelón, donde se invirtieron 200 millones de pesos en la transformación de su infraestructura física y en el suministro de dotación al hospital de esa localidad. Estos recursos fueron invertidos en el mejoramiento del acceso del área de urgencias, en el auditorio donde se realizan capacitaciones y actividades de promoción y prevención de salud sexual, hay otras áreas y servicios que han sido intervenidos con costos mínimos, pero que representan cambios significativos en su imagen y en la optimización de los procesos asistenciales y administrativos. El hospital de Repelón reclamaba una urgente intervención que se dio gracias al plan de mejoramiento que adelanta la administración departamental por todo el Atlántico, que durante el año anterior permitió dejar en óptimas condiciones las áreas de urgencia de los hospitales de Palmar de Varela, Galapa, Malambo y el área de consulta externa del hospital de Ponedera. Para no dar paso a los incendios forestales en el departamento, la gobernación del Atlántico viene adelantando una serie de medidas para evitar estos hechos. Se mantienen en alerta roja los municipios del Urbaco y Repelón. Un llamado a los habitantes del municipio del Atlántico hizo el subsecretario de Prevención y Atención de Desastres del departamento, Edinson Palma, ante la posibilidad de que ocurran incendios forestales durante la temporada de tiempo seco que se avecina. Evitar arrojar fósforos, colillas de cigarrillos, vidrios, plásticos en zonas rurales, en bosques, en arbustos, porque esto ayuda a que con la alta temperatura puedan suscitarse los incendios en alguna parte de estos municipios en el departamento del Atlántico. Como medida preventiva, la administración departamental viene realizando acciones que pretenden cerrar el paso a cualquier tipo de emergencias. Este año estamos trabajando con los cuerpos de bomberos voluntariados adelantando acciones de prevención y estamos humedeciendo algunas zonas de bosques, de pastos, donde existe un riesgo alto de que pueda ocurrir un incendio forestal. A esto se suma la reparación de todas las máquinas de los cuerpos de bomberos de los municipios que hizo la gobernación del Atlántico para hacer frente a un posible incendio. En primera medida, avisar a los organismos de socorro, al cuerpo de bomberos más cercano, conforme a la subregión del departamento, y a su vez suspender el servicio de energía y de gas domiciliario para evitar que se tengan unas consecuencias mucho mayores. En estos momentos se mantiene la alerta roja en los municipios de Repelón y Luruaco para reducir el impacto negativo del tiempo seco y la posibilidad de incendios forestales. Y hasta aquí toda la información en Atlántico Más Social. Nos esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde por Telecaribe. Hasta pronto. Más educación, más vías, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social. Atlántico Más Social. Atlántico Más Social.